Vale, eeeh... Voy a buscar Para saber cual es el ulti... Este efecto, este efecto es increíble También, mirate este efecto Gente Mirate el personaje Es increíble En mi modo gente, si les estáis Soy MrClaro10 y estamos por aquí, de vuelta Por el canal, en un nuevo video de Fall Guys Día de hoy gente, os traigo otro Reto extremo, jugando Esta vez con un Fall Guys Chiquito, eeeh... ¿Por qué chiquito? Pues bueno, ya lo veréis Cuando veis el video, lo entenderéis perfectamente Estos retos como ya sabéis Suelo poner en la pantalla justo Lo que yo veo también Como ya sabéis en estos retos Básicamente en la pantalla lo que vosotros Veis es exactamente lo que veo Yo, mucha gente vale Me ha dicho, pero podría subir las partidas Con... que nosotros Las veamos bien y tú mal No lo puedo hacer, porque básicamente lo que estoy haciendo Es modificar el juego Para que se vea así No existe una partida Así que se vea bien Básicamente porque Yo mismo lo estoy viendo así Si fuese un edit Que yo lo hago Después de jugar Que yo le pongo un filtro O lo que sea Pues... Así que tengo el gameplay normal Más el efecto Pero es que literalmente El juego que estoy grabando Es así No hay una pantalla bien puesta Así que nada gente Espero que os guste mucho Este reto de Falga y chiquito Dejad un like que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Sí que podríamos ganar Pero muy difícil, eh O sea, se puede ganar Pero muy, 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 muy difícil Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De poder se puede Pero es muy complicado O sea, más o menos Intuyo por donde voy, ¿sabes? Oye, habrá Qigliker Sí Oye, habrá Qigliker Vale ¿Qué coño? ¿Desde cuándo puede llegar Una fresa ahí tan rápido? Si nunca ha pasado eso Qué raro Vale 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 Pasamos por aquí Saltamos este Tenemos martillo Uno, dos Para arriba Perfecto Vale, ya estaría Ok Creo que pondré En cada reto que consiga Cuando suba al video de YouTube Voy a poner al principio Cuánto he tardado en conseguir La victoria con ese reto ¿Sabes? O sea, el tiempo que me ha costado hacerlo Puede estar guay Mierda Gente delante Tío, molestando Bueno, como siempre Como siempre Vale 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 Es increíble Ya verás Mira, ahora En vez de llevar una pelota Llevamos un globo El equipo Ya verás En vez de ser una pelota Es un globo Mira, ahora es un huevo Bueno, vamos a llevar el globo Gente Vamos Vamos Empujar el globo Hay un tío sin empujar De nuestro equipo Qué bien Perfecto, tío Vamos Vamos bastante bien La gente que avanza Desde un principio En esta prueba Os lo prometo Que iría a su casa Y le metería una paliza En plan De uno Pero una paliza ¿Qué sentido tiene Que estén ya ahí abajo? ¿Cuántas bolas hay abajo? Cero En plan Llegamos al mismo tiempo Que la bola Hugolín 21 meses Muchas gracias Otocho 21 mesazo Vale, esto baja Esto Ya veis que si baja Abajo Vale, perfecto Muchas gracias Hugo Por 21 meses Muchas, muchas gracias O sea, esta prueba Quiero dejar algo claro Avanzar desde el principio Hasta el final Y dejarte caer al final Rápido No sirve para nada No hay bola No haces nada O sea Ni ayudas a empujar Ni ayudas Porque llegaremos Al mismo tiempo Que todos O sea No tiene sentido O sea La gente que avanza Nada más empezar la prueba No tiene sentido O sea No tiene sentido Ninguno Cero O sea Vamos a llegar Al mismo tiempo Nosotros Con la bola Que los demás Con las otras bolas O sea No sé Es algo que nunca entenderé Por qué lo hace la gente Hostia Se vienen Se vienen Rinocerontes Tú Pam, 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 pam Vale Vale Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud un rinoceronte chiquito. No puedo ver un rinoceronte chiquito. No puedo, es demasiado grande. ¡Qué bien! ¡Qué bien, la verdad! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Qué pesado! ¡Dejad de venir a por mí! Vale, eso. Me he puesto nervioso un segundo. Vale, bien, bien, bien. Festival de los saltos. Se puede. Vale, festival de los saltos. ¿Vale? Festival de los saltos. Hay un problema. Y es que... Hostia, hay ventilador y también. Madre mía. Vale, hay un problema bastante grave. Festival de los saltos hay un problema grave. Y es que si alguien está en mi casilla, no veo a nadie. A ninguno. No veo ni a mí ni a otro. ¿Sabes? Mira, si estamos todos en una casilla, no se ve nada. Eso es lo malo. Entonces no voy a ver ni cuántos quedamos ni nada, ¿sabes? Tengo muerto. Se puede ganar, gente. Se puede. Vale. Vale. Otro menos. Otro menos. Ok. Y se quedan separadas, tú. Vale. No se va a pasar nadie al otro lado, en serio. Vale. Unos cuantos menos. Otro menos. Me voy a pasar al otro lado, creo. Vale. Vale. Hay otro aquí. Lo que pasa es que no se ve porque está al lado mío. Ahí está. Somos dos aquí. Otro menos. Vale. Vale. Se muere. Uf. Qué suerte, tú. Vale Vale Se puede, se puede, gente Vale 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 ¡Suscríbete! Vale Si muera el otro, tío Soy un minifal... Un fallgate chiquito, gente ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Giggis! Bueno, pues... ¡Giggis, gente! ¡Otra victoria más! ¡Buena partida! ¡Buena, buena, buena! Pues una victoria más, gente ¡Giggis! 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 ¡Gracias!